Muchas gracias compañeros televidentes de HSH Televisión Digital, me acompaña José Ernesto López, es el supervisor de enrolamiento acá en la zona. Han llegado las nuevas tarjetas de identidad para las personas que realizaron sus trámites. Nos encontramos precisamente en las instalaciones de un centro educativo más conocido como María Teresa Ur. ¿Cuál es el proceso para que la población ya pueda sacar su nueva identidad? Muy buenos días, ya el proceso está listo. La persona solo tiene que abocarse aquí al centro, como usted lo mencionó, la María Teresa Aburto. Tiene que abocarse, decirnos dónde, es su centro de votación. Nosotros le vamos a indicar el aula en la que tiene que ir y ahí le van a hacer el proceso. El proceso, el enrolador con el celular le va a hacer un reconocimiento facial y automáticamente el sistema le dice en qué caja y qué sobre es el que le toca a la persona. Después le hacen otro reconocimiento facial y se procede a la entrega del nuevo DNI. ¿Cuántas tarjetas de identidad tienen previsto ustedes entregar acá? Por los momentos nosotros ahorita aquí en la Escuela María Teresa tenemos todas las de todos los centros de votación de aquí de Lanchito. Si usted es una persona de acá, Curbano, se puede acercar. Si usted es de alguna comunidad cercana, también se puede acercar a ver si su DNI está acá. No hay ningún problema, nosotros aquí tenemos las de todo el municipio. Vamos a estar aquí hasta el viernes con todas las de todo el municipio. Ya de lunes en adelante pues vamos a ir a cada una de las comunidades. ¿Cuántas tarjetas llegaron en su totalidad? Ahorita en este lote llegaron un aproximado de 55.240 para todo el municipio de Lanchito. Falta otro lote todavía. Entonces si una persona viene y por casualidad todavía no le ha llegado, que no se desespere, que su identidad siempre va a llegar. Muchas gracias al supervisor de enrolamiento José Ernesto López. Por acá se encuentra el licenciado Juan Carlos Molina en su cargo de gobernador del departamento. ¿Ya ha recibido su nueva cédula o su tarjeta de identidad? La nueva DNI, porque tenemos que ir acostumbrándonos al nuevo nombre que tiene este documento. Y sí, ya la recibimos. Hemos venido aquí para poder validar el procedimiento, el sistema. Y vemos que hay pues un nuevo método moderno para poder revisar quién es la persona. Y así buscarla y poder entregarle su tarjeta DNI. Y estamos aquí ya con ella, nuevo plástico, moderno. Y sí decirle a la población, todo el mundo tenemos el derecho de tener nuestra nueva DNI. Y entendemos a la población que se desespera por venir a recibirla, porque es lógico, hay que entenderlo y es un derecho que tiene. Pero en este momento lo más importante es que lo reciban los jóvenes nuevos votantes de todos los partidos políticos. No hablo de ninguno en especial. Todos los jóvenes, nuevos votantes en general, ellos están y deben ser prioridad para que vengan a retirar su nueva DNI. Igual que aquellos adultos que ya han tenido identidad y que han perdido su tarjeta de identidad anterior y que no la tienen en este momento. Ellos es prioridad que vengan a retirarla. El registro estará aquí, o el programa Identificate estará aquí de lunes a domingo, perdón, de la fecha hasta el domingo. Entregándole a toda persona que aquí venga, no importa de qué lugar sea, de las aldeas, barrios, colonias, no importa. Y a partir de lunes el programa se va a mover centro por centro para ir a entregarle a todos los demás. Por lo tanto, lo más importante es que ya están aquí las nuevas DNI y que hoy a partir de la una de la tarde comienza la entrega a la población en general. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Molina, en su cargo de gobernador del departamento de Lloro. Un aproximado de unas 55 mil nuevas identidades han llegado al municipio de Lenchito, el cual en estos momentos van a ser entregadas. José Carlos Puerto Rueda, de la Costa, regreso con ustedes hasta los estudios. Bueno, gracias.